El que hubo mencionado de YouTube, soy Dark, estamos aquí en un nuevo video, ya sé, si ustedes no creían que yo jugaba a Minecraft, aunque era bastante obvio, ya que yo hacía algo así, bueno, así que me agregó en el carajo online, ya que hay un más conocido, estamos aquí, estoy aquí en el Pocurri o Pérez de Victoria de la Tierra Llena, la verdad es que yo no lo había probado, además ni sabía que existía hasta que, y era un caso de los police, que estaba muy chévere, la verdad, recuerdo que ahora no lo había probado en el carro, tengo el 19, bueno, no creo que el carro ya que fue un tipo de burka, pero estoy chico, nunca había visto uno, por decir gráfico, como un poco de burka, pero estoy aquí en el carro, no mames, son pergamino, no me la vayas a cromar, que son los pergamino, que son los pergamino, que son los pergamino, no me la vayas a novelar, que son los pergamino, no me la vayas a ver, voy a hacer un antepinio hermano, que encuentro algo divertido, Carlos si no fue ni, que estáis mucho jugando y he encontrado algo sin voz, ya me perdo bueno, te pego con trejo si llegamos, denle like si no, igual denle like uh, denle like si, que te pego con tu no, te pego con el que te pego con el no, nunca te pego con tu Hasta la pincha vieja está como dorada y se llaman varillas. Es blanca. Es blanca. Es blanca. Es blanca. Es blanca. Vamos a hacer una pequeña transición. Es un buen ser mi lugar de origen. Con el amatófilo asqueleto. O sea, con chistes, punto de morir, no... No hay reconocija aquí... ¡Soy, me suele todo! ¡¿Es que?! No hay... No hay manes... Está jodidamente complicada. No tengo ni madre. No tengo nada más. No voy. No voy. Vean. No voy. Lloro, 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 lloro. Ah, puta. Puta, puta, puta. Puta, 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 puta. No me corre. Y siempre me suena. ¿Qué es eso? Este fue un poquito chingón. Alguien va a perderla y alberto me caí. Me caí. No voy. Es que se tiene un plan, se va a hacer un plan, se va a hacer un plan, se va a hacer un plan. Pero no es mierda dentro. No voy a hacer un plan, se va a hacer un plan. No voy a hacer un plan. Si, cabrón. Mi pedo. No me hagan un plan, se va a hacer un plan, se va a hacer un plan. No voy a hacer un plan. No voy a hacer un plan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, mamá. No mamá. ¿Qué? Birga. ¿Qué pasa? ¡Oh, qué pedo! ¡Ay! ¡Muerte, muerte, 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 muerte! ¡Aaah! ¡Ah! Voy a dejar el lucho cuando... ¡Mmm! O sea, quiero que vean esto. ¡Ya se hizo de noche! ¡Es que estaba en la nación de la casa! ¡Y miran a los pinches zombies! ¡Ahí! ¡Todo es unos joyos de matauros! ¡Todo es un segundo! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Ahí se debería de ver mejor! ¡Creo! ¡No sé! ¡No quiero matar los joyos a mí! ¡No hay monedas! ¡Todo es un Duman! ¡No mami! ¡Todo es un Duman! ¡No hay monedas en la casa! ¡Donde es! ¡A ver si no maca! ¡No mami! ¡No mami! ¡Oh! ¡Carajo! ¡No mami! ¡Ya! ¡Donde pinches! La transición, lo que hago es que mamá, lo que amanece, creo yo, es que es lo que me dijeron. Ahora sí estoy de vuelta. Bueno, este, ¿cómo es? Sobramos una vez si me hago cuenta. Yo creo que se lo mejor cuando se juega. Sobramos una vez si me hago cuenta, pero estoy bien creativo. La verdad es que... ¡Mames! ¿Qué se me gusta? ¡Mames! No lo había visto. Pero eso es muy creativo. Y... Porque así, en que tipo, bueno, hay un poco más que lo que estás. Y me está. Y me voy a entrar a la venta del pauno. Y vamos a entrar a la venta del pauno. Y vamos a entrar a la venta del pauno. Y me voy a entrar a la venta del pauno. Y me voy a entrar a la venta del pauno. Y me voy a entrar a la venta del pauno. Y me voy a entrar a la venta del pauno. Y me voy a entrar a la venta del pauno. Y me voy a entrar a la venta del pauno. Y me voy a entrar a la venta del pauno. Y me voy a entrar a la venta del pauno. Y me voy a entrar a la venta del pauno. Gracias. 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 No mames. Otro puto callejón. No. Ma. Me. Putas. Ay, güey, que es bien creativo, ¿verdad? No mames. Qué imbécil. Ay. Ay. Por casi. Venga. No mames. 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 Y pido. Contesta pinche. No. ¿Qué es un guardio? ¿Qué es un guardio? ¿Qué es un guardio? No te pongo a mí. Oye. No te pongo a un laderito. ¿Para cómo? ¿Qué es un guardio? Mami. ¿Por qué se me estuvo? Ah, es un guardio. Hola. pero no me quiero ni ver no mami... cuánto pedo para un disco qué pedo con estos güeyes no mami no me olviden si mi Dios! alágame perra alágame tu un puto jolem un puto jolem malágame vamos a ver, pero si no me quiso acabar voy a ver con el puto jolem voy a ver con el puto jolem ok, espero y si quieres adelante colem, 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 ya foto, 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 aquí mi amigo y golem me parece una tradición me parece una tradición en lo que llego a otro fin en la colisión bueno, aquí les dejo el video de hoy de ocurrir a la tierra negra que le gustó denle like y si es así pues le ve otras partes donde vayamos a otro lugar que si quieres recibir like y visitas obviamente comenten que no es rápido denle like y comenten y comparten quedanos en facebook y en creer a Dios y y y y